hoy día en la mañana no apareció nadie de nuevo, hace un mes que no aparece nadie, de los de ingeniería en la P1 les fue pero pésimo pésimo claro si ahí decía que el control era el 14 el 14 de enero vamos a tener ah voy a anotar aquí voy a hacerle un puntito aquí el 14 entonces tenemos esta semana y el lunes tenemos hoy día el jueves y el lunes y el jueves vamos a empezar entonces con fluido con estática de fluido primero que nada tenemos que definir densidad es ro letra griega ro y ro es masa partido por volumen si yo quiero determinar la densidad de este corrector o sea de este plumón de pizarra podría ir enmasarlo en la verdulería por ejemplo tener la masa en gramo y el volumen es como el volumen de un cilindro tendría que tener esta área tomar el diámetro y sacar pie r cuadrado por la altura y tendría el volumen entonces la masa partido por el volumen me daría más o menos la densidad del plumón del plástico ya completo entonces densidad de masa partido por volumen primero que nada y presión p es fuerza partido por área aquí tú te das cuenta que si la presión es directamente proporcional a la fuerza y la presión es inversamente proporcional al área o sea si yo tengo menor área voy a tener mayor presión por ejemplo en una manguera si le pongo el dedo sale el agua con mayor presión uno se da cuenta de eso y existe el principio de Pascal ¿ya? que dice que que las fuerzas en un tubo por ejemplo tengo un tubo aquí en una probeta ¿ya? las fuerzas van a actuar todas contra las paredes del tubo ¿ya? entonces el principio de Pascal se usa para aumentar una fuerza en un cierto rango en una cierta principio Pascal y que dice que P1 es A1 como P2 es A2 ¿ya? si tengo una tubería aquí por ejemplo este aquí tengo una A2 chiquitito y aquí tengo una A1 inmensa de grande entonces aquí va a actuar una P1 una presión 1 y aquí va a salir una presión 2 la presión 2 va a ser mayor porque el área va a ser más pequeña y aquí y aquí la presión va a entrar con una cierta presión el agua va a tomar la forma del tubo y va a salir por el área 2 entonces también existe ya A1 por D1 es igual a 2 por D2 pero ya esto viene siendo dinámica de fluido esta parte que no vamos a alcanzar a verla yo creo ¿ya? donde está este es la ley la ley de continuidad y también está la ley de Ben-Luy entonces si yo tengo 1 A1 por A B1 es igual a 2 por D2 si yo aumento la velocidad en 1 y tengo una determinada área tengo que para mantener eso tengo que disminuir la A2 para obtener la misma velocidad ¿ya? entonces vamos a hacer un ejercicio de un tubo viene llegando Alonso vamos a hacer un ejercicio de un tubito un tubo en U es un tubo está abierto a la atmósfera aquí está abierto no está cerrado el tubo entonces aquí tengo P0 que es la atmósfera la presión atmosférica ¿ya? una atmósfera la presión atmosférica y una atmósfera digo que es igual en la misma tabla una atmósfera un atm un atm son 14 coma 696 psi equivale a 101 coma 3 kilopascal equivale 10,351 metros de agua de columna de agua equivale a 670 torres y eso son 670 milímetros de columna de mercurio si yo tengo 770 voy a tener 770 milímetros de columna de mercurio a nivel del mar porque a nivel del mar en la playa al lado de la ola vamos a tener una atmósfera equivale 760 no 770 700 al revés 760 siempre escribo los números al revés 760 equivale a 1,0332 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado equivale a 1,013 va y y ya a ver un PSI kilopascales milímetros de mercurio kilogramos fuerza ya un kilogramos aparte un kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado que es esto que está aquí equivale a 14,223 PSI cuando infla la rueda en la chelo en la copé se la infla en la máquina que tienen ahí se la infla en la rueda en PSI ya los autos chinos vienen todas las como se infla la rueda en cales vienen y la hay que hacer la transformación para ver cuánto aire le echa a uno la rueda en la chelo en la copé que están las máquinas en PSI pound square inch que es inglesa a ver eso sería lo más lo más general ya también si uno quiere saber cuánto es una atmósfera uno llena una manguera de 10 metros de agua y ya sabe que ahí tiene la presión de una atmósfera entonces vamos a tener una atmósfera ahí una atmósfera ahí supongo que tengamos aquí mercurio ya aquí tenemos mercurio aquí tenemos agua ya entonces nosotros tenemos que determinar dividir el tubo en u en dos partes parte a y parte b y que es lo que hacemos la presión de acá tiene que ser igual a la presión de b entonces decimos p sub cero más ro gh p sub cero el p sub cero está todo aquí hasta aquí está todo el p sub cero hasta ahí más ro gh este es el h1 de agua más ro del agua por g por h1 de agua que esta es la presión hidrostática se llama ya todo esto se llama ro gh es presión hidrostática es la que marca los manómetros cuando están los buzos buceando con su mascarilla y bucean debajo del agua el manómetro le está marcando el ro gh esa presión la presión del agua más donde voy a tomar la referencia puedo tomar la referencia ahí yo o puedo tomarla aquí si la tomo ahí tengo que conocer este pedazo a la altura h2 de mercurio o si no tendría que conocer toda esta h de mercurio y tendría que conocer esta h de mercurio entonces p0 más ro gh1 es igual a p0 más ro del mercurio por g por h2 de mercurio y con esta ecuación se me van los p0 y yo puedo encontrar una altura desconocida por ejemplo h1 puedo encontrarlo si me dan la densidad del mercurio el g es 9,8 y me dan la altura h2 podría encontrar h1 o puedo encontrar una densidad la densidad del agua porque voy a tener la densidad del mercurio g h2 g h1 y puedo encontrar una densidad o la densidad del agua o la densidad del mercurio o puede ser esto alcohol de quemar con agua o puede ser aceite de oliva y agua pueden ser distintos tubos ¿entiendes? entonces ahora vamos a hacer otro tubito compresión hidrostática supónganse que tienen otro tubo en u abierto a la atmósfera y aquí tengan ustedes ahí tienen alcohol la densidad del alcohol es 0,8 gramos partido por centímetros cúbicos y aquí tienen mercurio hasta ahí ¿ya? entonces tienen la densidad del mercurio es 13,6 gramos partido por centímetro cúbico entonces está abierto la atmósfera aquí va a tener 3,0 que va a actuar ahí y aquí va a tener 3,0 que va a actuar aquí entonces tengo que tener esta altura supónganse que tienen de alcohol 5 centímetros ¿ya? y aquí abajo aquí vamos a tomar la referencia ustedes tienen que tomar la referencia dependiendo de las alturas que me dieron si me dieron aquí este H1 y H2 tomo aquí la referencia aquí voy a tener esta H5 y de aquí a aquí de mercurio voy a tener 20 centímetros por decir algo entonces en este caso voy a tomar la referencia aquí si me dieran la altura aquí tomaría esta altura y esta altura porque aquí pondría la referencia pero puse la referencia acá entonces P0 más Rho del alcohol por G por H de alcohol es igual P0 más Rho del mercurio por G por altura del mercurio y ahí tengo mi ecuación ahora los P0 se me van más P0 menos P0 se van y puedo dividir por G se me va la G entonces tengo Rho del alcohol por H de alcohol es igual al Rho del mercurio por H del mercurio y supónganse que esta H del mercurio no la conocemos entonces determinamos esta altura de mercurio cuánto hay aquí de mercurio entonces el alcohol 0,8 gramos partido por centímetro cúbico por la altura del alcohol que son 5 centímetros ¿ya? y eso va a ser Rho del mercurio 13,6 gramos partido por centímetro cúbico por la altura de mercurio que no sabemos cuánto es y determinamos esta altura H del mercurio entonces el H del mercurio me va a quedar ¿cuánto? 0,8 por 5 4 dividido por 13.6 me da 0,29 centímetros o sea casi 30 centímetros voy a tener aquí esta altura de mercurio entonces pueden preguntar por una altura desconocida pueden preguntar también por una densidad desconocida o pueden preguntar también si tenemos un sistema donde esto es cerrado y tiene una determinada prisión esto está abierto pero esto está cerrado aquí en un menome tiene determinada presión podemos determinar esa presión y copia pregunta ¿existe la presión absoluta? la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática que es ROG-H esta es la hidrostática entonces si le piden a ustedes de terminar en un tiesto con agua la presión absoluta en la base absoluta aquí en la base usted da la presión hidrostática de ROG-H le tienen que sumar la presión atmosférica ¿ya? suman estas dos y le dan la presión absoluta ¿ya? me manden el principio de aquí tengo una tina que está antigua hay una tina antigua una llave y aquí sale el agua ¿ya? sale el agua llena la tina y aquí tengo un volumen de agua entonces aquí tengo la tina el volumen de agua la tina con la llave ¿no es cierto? y ahí una llave de rosa la voy a hacer entonces aquí tengo agua si se entra una señora gorda inmensa a bañarse el nivel de agua sube y esto y esto que subió sube el nivel este volumen que subió volumen de agua que subió es igual a la pérdida de peso que sufre la señora o sea si uno quiere bajar de peso llena la tina se mete adentro hasta el cuello y baja más o menos un kilo de peso en el agua uno pesa menos que en el aire entonces lo que pesa empuje se llama esto lo que pesa en el aire menos lo que pesa en el agua en el líquido puede ser agua o vinagre coca cola ese es igual al empuje entonces el peso de la señora es igual a una fuerza que ejerce el líquido contra el cuerpo de la señora llamado empuje el peso es igual al empuje entonces cuando se mete en un líquido un cuerpo hay una diferencia de volumen sube el volumen y el y este volumen si yo peso este volumen de agua que tengo aquí toda esta agüita la peso es lo que perdió la señora de peso dentro del agua ¿ya? entonces eso eso lo dijo Arquímedes ¿ya? que un cuerpo en el aire menos el cuerpo en el líquido que el líquido pesa menos que en el aire la diferencia eso es igual a una fuerza llamada empuje y el empuje es igual al ro del líquido que puede ser agua con una cola lo que sea por la aceleración de gravedad por el volumen sumergido hasta la cabeza sumergió aquí todo el cuerpo y el ro no el ro de la señora el ro del agua el ro del líquido y la aceleración de gravedad g 9,8 entonces tienen ustedes que el empuje es lo que pesa en el aire menos lo que pesa en el líquido y el empuje es igual al ro del líquido por g por el volumen sumergido eso la vez que hayan copiado me avisan entonces a veces le dan a ustedes por ejemplo le dicen un cuerpo de densidad 0,3 por decir algo o 0,6 o 1,2 ya por decir algo gramos partido un cuerpo de densidad 1,2 gramos partido por centímetro cúbico si ustedes lo multiplican por mil le quedan 1200 kilogramos partido por metro cúbico o sea lo multiplican por mil y lo pasan aquí partido por metro cúbico o lo dividen por mil y lo pasan a gramos partido por centímetro cúbico esto sería la densidad que les van a decir pero pueden decirle a ustedes un cuerpo de densidad relativa también le pueden decir eso que es 1,2 y ahí no le dan la unidad porque densidad relativa es igual a la densidad partido por la densidad del agua y por ejemplo si es 1,2 va a ser 1,2 gramos partido por centímetro cúbico partido por la densidad del agua que es 1 gramos partido por centímetro cúbico entonces se le van a ir la unidad y le va a quedar nada más que 1,2 o sea si le dicen a ustedes un cuerpo de densidad relativa a 1,6 significa que la densidad del cuerpo es 1,6 gramos partido por centímetro cúbico o si le dicen un cuerpo de densidad relativa a 1,600 nos tiene unidad porque es relativo entonces usted dice ah ese es 1,600 kilógramos partido por metro cúbico se lo pueden dar en chico o se lo pueden dar la densidad en grande ¿ya? también les puede decir un cuerpo de peso específico específico peso específico por ejemplo 1,300 ¿qué es eso? es la densidad por eso peso específico entonces aquí va a ser 1,300 si el número grande va a ser kilógramos partido por metro cúbico por g que va a ser 9,8 metros partido por segundo cuadrado y esto es newton entonces el peso específico es 100 newton partido por metro cúbico ¿se fijan? pero la densidad y ahí ustedes pueden saber les pueden dar estos datos por ejemplo entonces yo aquí podría determinar con el peso específico la masa porque yo sé que el peso es mg entonces divido por la masa por g y tengo la masa ¿ya? y si tengo la masa puedo determinar la densidad porque densidad es masa partido por volumen son cosas que me pueden dar datos ¿ya? ahora estábamos viendo nosotros lo de del empuje y tengo un cuerpo aquí y está sumergido en un líquido el líquido más pesado que existe es el mercurio de 13,6 gramos partido por centímetro cúbico el líquido más pesado que existe entonces tengo ahí un pedazo de metal sólido este es un metal de peso específico relativo dice peso específico relativo igual 7,25 flota sobre una superficie en un tiesto con mercurio ahí tengo mercurio de peso específico del mercurio 13,6 perdón 13,6 entonces si me dice el peso específico relativo del pedacito esto va a tener densidad de 7,25 gramos partido por centímetro por centímetro cúbico y esto va a tener densidad 13,6 gramos partido por centímetro cúbico esto es del mercurio y esto es del pedazo de metal metal que no sé qué metal 7,25 dice ¿qué parte del volumen del cuerpo flota sobre la superficie? toda esta parte me están preguntando el volumen que flota todo eso me están preguntando ¿cuál es el volumen que flota? entonces ese tipo de problemas cuando algo está sumergido en algo que flota uno siempre empieza peso es igual al empujo siempre ¿no? entonces vamos a hacer ro peso es igual al empujo peso es igual al empujo el peso mg que va a ser el peso del de todo el bloque de metal es igual al ro del líquido ro del mercurio en este caso por g por el volumen sumergido entonces el volumen el volumen sumergido va a ser igual al volumen total menos el volumen que flota ¿cierto? lo que está sumergido va a ser todo menos lo que está flotando y puedo sacar el volumen total porque la densidad en masa partido por volumen entonces mi volumen total va a ser igual a la masa partido por la densidad y la masa de este bloque ¿de cuánto? dice aquí no lo dice no dice pero como no dice no puedo sacar el volumen total porque no tengo la masa pero la masa va a ser igual a la densidad del bloque la masa del bloque va a ser igual a la densidad del bloque por el volumen total entonces la masa del bloque no la tengo ya entonces mg tengo aquí densidad masa claro la masa es rho por B y el rho lo tengo el rho 7,25 la masa es rho rho por B y el rho es 7,25 gramos partido por centímetro cúbico por el volumen total porque esta va a ser la masa del bloque y esto va a ser igual a la densidad del bloque por el volumen total y eso va a ser igual al rho del mercurio que es 13,6 gramos partido por centímetro cúbico por G rho G B y este el volumen sumergido y el volumen sumergido va a ser igual al volumen total menos el volumen que flota tengo eso tengo eso ¿ya? entonces no sé cuál cuál es el volumen que flota ni cuál es el volumen total pero aquí puedo hacer puedo hacer esto 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 por esto me quedan 7,25 veces volumen total esto por esto y pasa para acá negativo menos 13,6 por G por el volumen total esto por esto y pasa para acá y esto es igual a 13,6 por G por el volumen que flota ¿ya? F F le puse al volumen que flota entonces aquí me va a quedar negativo pero aquí también me queda negativo porque esto por esto y por esto negativo y aquí 7,25 menos 13,60 13,6 por 9,8 por 9,8 entonces 7,25 menos paréntesis 13,6 por 9,8 que eso va a elegir ay no no había aprendido a ver 7,25 menos paréntesis 13,6 por 9,8 que vale G eso me da menos no puede ser 126 7,5 menos 13,6 por 9,8 sí pues está bien menos 126 0,3 volumen total y eso es igual a menos 13,6 por G 13,6 por 9,8 eso da 133,28 porque está multiplicado por G menos 133,28 veces el volumen que flota ya entonces menos menos se va y me queda volumen total es al volumen que flota esto pasa para abajo es igual a 133,28 dividido por 126,03 y eso me da dividido por 126,03 y eso me da 1,05 esto entonces todo esto me dio 1,05 entonces el volumen total es igual a 1,05 veces el volumen que flota y tengo esta relación y la pregunta del millón era ¿qué porcentaje puede ser la pregunta? aquí un pedazo de metal un pedazo de metal sólido de peso específico relativo 7,25 flota sobre la superficie de un tiesto de mercurio de peso específico relativo 13,6 ¿qué parte del volumen del cuerpo flota sobre la superficie de mercurio? entonces ¿qué parte del volumen flota? tengo esta relación el volumen que flota es igual a 1 partido por 0,05 del volumen total ¿ya? sería eso ¿ya? 1 partido por 0,05 del volumen total y eso es 1 dividido por 1 punto 0,05 es igual a 0,95 ¿no? o sea el volumen que flota sería 1 partido por 1,05 y eso me da ¿cuánto? 0,95 o sea el 95% sería lo que está flotando del volumen total claro eso sería como 95% pero aquí yo lo hice de otra manera a ver 7,25 puse sí volumen total 13,6 ah pero yo saqué el volumen sumergido aquí no saqué el volumen que flota ¿ya? saqué el volumen sumergido yo y el volumen sumergido sería 5% nada más 5% nada más de lo que está flotando y el mercurio recuérdense que 13,6 la densidad y el líquido más pesado que existe de todos los líquidos